Hola, esta es la primera tutoría de corrección. ¿Cómo estás, Luciana? Hola, Vero, ¿cómo andás? Bien. Bueno, lo primero que vamos a explicar es qué es una tutoría de corrección. Y esta es la primera, así que, a ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, por un lado, que son instancias en las cuales tomamos el grupo de estudiantes, tomamos algunos trabajos representativos y hacemos una reflexión sobre cómo están trabajando los contenidos y que sea esto un disparador también para replantear, para que los compañeros, cada uno replantee o evalúe qué pasa con su trabajo en función de lo que nosotros vamos tomando de los trabajos más representativos para hablar de cada contenido. Bueno, buenísimo. Lo primero y principal es de dónde los tomamos. Ustedes van a encontrar un documento que es el documento de orientaciones de la materia en donde les damos la bienvenida y les decimos qué son las tutorías en línea y qué son las tutorías de corrección, ¿no? Y en el mismo documento explicamos el tablero, el tema del tablero. El tablero van a encontrar en el campus, divididos por apellidos, ocho Padlet, ¿no? Padlet tableros. Ahí van a tener que ir subiendo sus trabajos prácticos y se tienen que guiar por el organizador para saber en qué fechas van a subir cada uno de sus trabajos prácticos. ¿Y para qué sirve? Bueno, sirve, como comentaba Luciana, para que el equipo docente pueda tomar trabajos representativos y que nosotros podamos elaborar estos tutorías de corrección, pero también sirve para que entre ustedes, estudiantes, puedan ver lo que están desarrollando entre todos. Porque esta es una dinámica que se da mucho en el campo y en las disciplinas del diseño. Los diseñadores están constantemente viendo qué hacen sus colegas y trabajando en comunidad. Entonces esto los prepara, ¿no? Es una dinámica que la vamos trabajando desde proyectual, así que tiene doble función, que se miren entre ustedes y que el equipo docente pueda ir eligiendo, tomando y generando estos tutores de corrección, estos espacios. Ahora, ¿qué pasa si no comparten el trabajo práctico en la fecha indicada por el organizador? Por ejemplo, ahora ya finalizó la semana del TP número 1 y arrancamos esta semana con el trabajo práctico número 2. ¿Qué pasa con aquellos alumnos que no subieron todavía el trabajo práctico número 1? Bueno, todos esos estudiantes pueden seguir subiendo los trabajos, lo que pasa que no van a formar parte de la selección que hagamos para trabajar los contenidos de ese trabajo práctico en particular. Entonces pueden seguir subiendo, pero no van a estar dentro de esa selección. De todas maneras, ellos pueden ingresar a todos los Padlet y leer y ver qué es lo que trabajaron sus compañeros, y además después pueden ver esta tutoría y también tomar de las cosas que decimos para auto-evaluar su trabajo y ver si quieren replantear alguna cosa. Eso es muy interesante. Pueden ingresar no solamente al Padlet en donde tienen que subir sus trabajos prácticos, sino que pueden navegar otros Padlets, ¿no? Sobre todo para encontrar esta dinámica de qué se tratan estos trabajos prácticos. Esta dinámica nos va a acompañar toda la materia, todo el recorrido de la materia, ¿para qué? Para que puedan ir teniendo esta guía en el recorrido. Los trabajos prácticos se entregan de manera final y van a tener su nota de evaluación en la semana de evaluación formativa. O sea, que estos trabajos prácticos que están compartiendo y que están subiendo, para generar esta dinámica de ver qué es lo que están haciendo sus compañeres y para también encontrar alguna devolución del docente, algún comentario dentro del Padlet, o mismo estas correcciones, estos tutorías de corrección, van a poder ir mejorando sus trabajos prácticos. Los cinco trabajos prácticos finales los van a subir en un buzón especial en la semana de evaluación formativa y esa va a ser su primera nota de la materia. Luego, en la segunda semana de evaluación formativa, van a tener la segunda nota, al igual que sucede con todas las materias en UBA 21, en donde tienen las dos evaluaciones equivalentes al parcial en este año particular, que es evaluación formativa. Claro, es importante también, Lero, que ellos sepan esto que vos decís, ¿no? Nosotros, todos los trabajos los vamos viendo en los tiempos que ellos tienen de entrega para armar las tutorías. A algunos trabajos les haremos algunos comentarios en el mismo Padlet, no a todos, sino a aquellos que nos resulte significativo puntualizar, y la evaluación que vamos haciendo tiene que ver con visualizar el proceso que están haciendo. La calificación, es decir, la nota, va a ser en lo que significaría esta evaluación formativa que van a ser dos a lo largo de la materia. Si no pudieron subir por el peso, o algo en particular, sus archivos al espacio de tarea en cada una de las sesiones, no se preocupen, porque lo van compartiendo en Padlet, esto lo iremos ajustando, es el primer momento del dictado de esta asignatura, así que pueden existir algunas de estas cuestiones, pero en Padlet vamos a continuar los primeros cinco trabajos prácticos, y luego en el buzón especial van a tener que entregar los cinco trabajos prácticos definitivos. Claro, bien. Bueno, con esto arrancamos. Primera tutorial de corrección. En el siguiente video, los comentarios.